Música Amigos, gracias por permanecer en sintonía de Somos Televisión. Continuamos con más informaciones. En materia regional les informamos que el primer teniente de los bomberos del municipio de Iribarren, Luis Abarca, ofreció un balance del programa Alerta BQTO, señalando que han atendido las emergencias de los habitantes de Iribarren en los últimos 20 días transcurridos del mes de julio. Abarca señaló que han atendido 20 incendios en lo que va del mes de julio como parte del plan Alerta Barquisimeto que impulsa la alcaldía de Iribarren. El mes de julio realizamos la atención inmediata de 85 personas y la afectación de 18 viviendas por inundaciones, resaltando esa parte. También registramos un total de 20 incendios, de los cuales 8 de vehículos, 3 de locales comerciales. De igual forma, atendimos dos viviendas, dos incendios de vivienda, uno de ellos registrado en el municipio de Palavecino. Queremos resaltar que allí estamos apoyando a este municipio en materia bomberil, ya que no cuentan con unidades, el cuerpo de bomberos de Palavecino, y nosotros les estamos prestando el apoyo. Igualmente se rescataron 11 personas por hechos viales, 6 personas incomunicadas en ascensor, se atendieron 21 enjambres de abejas, el Departamento de Servicios Médicos realizó el traslado de 6 personas por emergencias varias, 15 traslados rutinarios, se establecieron 15 guardias de primeros auxilios en diferentes eventos culturales y deportivos en el ámbito del municipio de Uribarren. Asimismo, Abarca detalló que se encuentran realizando limpiezas a los diferentes canales quebradas y drenajes de la ciudad para garantizar que no existan inundaciones en las viviendas. Nos encontramos actualmente monitoreando y realizando inspecciones por medidas de seguridad y valoración de riesgo en las diferentes comunidades de nuestro municipio. El Plan Alerta Barquisimeto también integra direcciones de la Alcaldía como EMICA y MAUBAR, cada uno con una competencia específica. Por ejemplo, EMICA se encarga con nosotros de la atención de la caída de árboles, las inspecciones de estos árboles. Y por su parte, EMAUBAR, actualmente Ambiente Barquisimeto, se encuentra realizando la limpieza de las quebradas. Igualmente se está realizando mantenimiento a los diversos drenajes de la ciudad con la finalidad de evitar que ocurran inundaciones o anegaciones de las viviendas. Recordemos que también las inundaciones no son solamente de origen natural. Por último, el portavoz del Cuerpo de Bomberos de Iribarren aseguró que esperan abarcar zonas de riesgo de Barquisimeto con el Plan de Alerta. Dios Alfred Serrano, Somos Noticias. Son invisibles a nuestros ojos, pero cientos de bacterias, virus y otros microorganismos, además de residuos tóxicos y ciertos procesos químicos, están en los alimentos que comemos a diario. En muchas ocasiones, estas sustancias pueden ser verdaderamente nocivas para la salud. Muchas veces, el resultado es una intoxicación alimentaria como salmonella y estafilococos. Son tan solo algunas de las bacterias más conocidas que nos causan este tipo de infecciones. Es posible evitar estas enfermedades lavando los alimentos y cuál es la forma más adecuada para hacerlo. Según los expertos, el riesgo de intoxicaciones siempre está presente y no es posible evitarlo al 100%, pero ciertas rutinas de higiene alimentaria pueden ayudar a prevenirlo. Para ello, no solo debemos limpiar adecuadamente los productos y utensilios de cocina, así como nuestras propias manos, sino también los alimentos. Según especialistas, las técnicas más recomendadas son las siguientes. 1. Regla de oro para lavar las lechugas. 2. Sumérgelas en agua fría después de separar las hojas y déjalas reposar hasta 20 minutos para que las partículas de tierra se suelten. Luego, extraelas y enjuágalas de nuevo. 2. Limpieza de los champiñones. Se sugiere sumergirlos en un bol con agua antes de enjuagarlos en agua corriente y secarlos después con papel de cocina. Si están un poco mojados, ponlos a fuego alto y el agua se evaporará. 3. Cómo evitar que el perejil quede empapado. No es muy agradable comer lechuga empapada, así que agítala bien y deja que se seque en un trozo de papel de cocina para obtener mejores resultados. 4. Qué debemos hacer con las bolsas de ensaladas. Las ensaladas pre-envasadas suelen venir ya lavadas en una solución baja en cloro para matar todos los insectos. Sin embargo, los especialistas recomiendan lavarlas antes de usarlas. Yoli Marleón, Somos Noticias. En más informaciones, este miércoles se cumplen 47 años desde que la misión espacial norteamericana Apolo 11 llevó por primera vez en la historia al hombre a la luna. Veamos el siguiente video. Un día como hoy, 20 de julio a las 10 y 56 de la mañana, hora de Florida, la misión espacial norteamericana Apolo 11 lleva por primera vez en la historia a los primeros hombres a la luna. La nave fue propulsada por un cohete Saturno 5, despegó desde el complejo 39A del Centro Espacial Kennedy en Florida y llevaba a bordo tres astronautas encargados para la misión, Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michelle Collin. El primero en pisarla fue Armstrong, ante la mirada de millones de personas alrededor de todo el mundo que observaron este acontecimiento a través de la televisión. Mientras este descendía por la escalera del módulo, proclamó la famosa frase, este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Voy a despegar la luna. Es un pequeño paso para el hombre. Posteriormente, Aldrin ofreció una descripción de la superficie lunar calificando el lugar como una magnífica desolación. La misión, la cuarta de la serie de los vuelos tripulados Apolo, inicia la exploración humana de la luna. Los astronautas recorren el terreno por más de dos horas recogiendo 22 kilogramos de muestras de suelo y rocas lunares, instalando instrumentos científicos para la detección de sismos, partículas solares y un reflector láser. La misión de ocho días de duración concluye con el regreso de los astronautas a la Tierra, quienes tuvieron que someterse a una cuarentena, ya que podía darse la posibilidad de que hubieran traído algún germen desconocido de la luna. Bien, amigos, y de esta manera hemos llegado al final de la presente emisión estelar de Somos Noticias. No sin antes recordarles que nos pueden seguir atrás de nuestra cuenta en Twitter, arroba SomosLosMedios. Que tuvo el placer de acompañarles a Estefania Aguilar. Hasta una próxima oportunidad. La invitación es que continúen disfrutando de nuestra programación. ¡Gracias!